Buenos días, soy el doctor Oriol Bernetta y quería hacer este vídeo porque en estas semanas de confinamiento en nuestras casas sé que muchas pacientes, muchos de vosotros estáis pensando en cuando todo esto termine, me gustaría someterme a una cirugía o ya tenía pensado hacer algún tipo de cirugía antes de que ocurriese todo esto y he tenido que posponer mi visita con el cirujano plástico, tengo dudas, me gustaría aprovechar este tiempo para resolverlas y realmente tenemos la posibilidad de hacerlo a nivel de videoconferencia, a nivel de videoconsulta, existe esta posibilidad es un tipo de consulta que evidentemente no es lo mismo que la consulta presencial, no podemos transmitir a la paciente toda la confianza que a veces evidentemente necesita, pero sí que nos va a servir para resolver dudas, para ayudar a muchas pacientes a acabar de tener bien claro qué es lo que necesitan y cómo lo necesitan estas videoconsultas son muy interesantes y realmente son eficaces, nosotros llevamos mucho tiempo haciéndolo los resultados son muy buenos y las pacientes están muy satisfechas realmente actualmente la tecnología nos permite hacer una visita con bastante calidad y con bastante herramientas para poder explicar a la paciente todo lo que queremos hoy me gustaría hacer este vídeo para demostraros que es una manera muy válida para realizar visitas también nos va a servir en el futuro para realizar visitas a todas aquellas pacientes que estén lejos necesiten una consulta virtual más o menos inmediata y no puedan desplazarse y la verdad es que es un sistema que ya os digo que nos está funcionando bastante bien y que a las pacientes les gusta mucho para que os hagáis una idea nosotros en la consulta podemos utilizar este tipo de cámaras estas herramientas podemos explicar todo pero al mismo tiempo de que la paciente me ve a mí también podemos estar retransmitiendo al mismo tiempo la pantalla del ordenador podemos ver simulaciones en tiempo real de cómo va a lucir su pecho de cómo va a verse su cara después de la cirugía podemos hacer estas simulaciones con el ordenador con la paciente en frente viendo exactamente todo lo que vamos retocando en cada momento y de esta manera se puede hacer una idea bastante exacta de lo que vamos a hacer es un tipo de videoconferencia en el que podemos ver imágenes en la pantalla podemos compartir con la paciente las simulaciones podemos ver a muy gran detalle cómo funcionará esta cirugía el día que la podamos realizar y eso siempre es una información muy valiosa que va a valorar muchísimo la paciente y que le va a ayudar muchísimo a tomar esa decisión aquí podemos ver por ejemplo cómo se realiza una simulación con unas imágenes que la paciente nos envía unas imágenes tomadas con su teléfono móvil muy simples sin ningún problema podemos realizar esta reconstrucción tridimensional de su pecho y podemos empezar a trabajar con nuestras herramientas para elegir el mejor implante para ella dependiendo de sus deseos y de sus características físicas nosotros podemos por ejemplo ofrecerle un resultado una simulación como esta para que ella pueda ver si es el tipo de implante o es el tipo de cirugía que le interesa más podemos diferenciar los distintos planos donde va a ir esta prótesis colocada podemos ver a la paciente en tres dimensiones desde cualquier ángulo y podemos realmente realizar simulaciones muy exactas de cómo va a verse su pecho después de la intervención también podemos utilizar esta herramienta por ejemplo para cara podemos realizar cirugías de la nariz podemos visualizar un poquito cómo va a quedar algunas técnicas por ejemplo de láser para limpieza de manchas rellenos podemos realizar bastantes simulaciones con una imagen muy real de lo que es la cara verdaderamente de cada paciente es una aproximación perfecta esta está simplemente con tres imágenes podemos conseguir una simulación casi idéntica de lo que es la cara en tres dimensiones en la realidad esto no es difícil de conseguir se nos hace llegar estas imágenes el sistema puede de alguna manera realizar esta imagen en tres dimensiones de forma muy rápida muy sencilla y seguidamente en la consulta virtual nosotros hablando con la paciente podemos en el mismo momento que hablamos con ella realizar todas las intervenciones que creamos convenientes o que ella nos pida para que pueda verse cómo va a quedar su cara después de estas intervenciones así pues podemos ver que la visita virtual es una herramienta muy muy válida para poder realizar visitas para que las pacientes se sientan seguras para que vean cómo va a quedar su pecho cómo va a quedar su cara después de una intervención y es una herramienta que podemos utilizar de forma muy sencilla desde casa sin tener que salir sin tener que exponernos al exterior sin tener que visitar al cirujano y de esta manera aclarar muchísimas dudas y poder ofrecer el mismo servicio que ofreceríamos en la consulta a nuestras pacientes evidentemente siempre una visita personal va a ser muchísimo más eficaz vamos a poder tocar el tejido vamos a poder explicarle a la paciente con mucho más detalle qué es lo que vamos a poder hacer y qué es lo que no vamos a poder hacer en su caso pero la visita virtual nos va a dar una primera idea muy importante nos va a aclarar muchísimas dudas y es una herramienta más que la mayoría de pacientes agradecen muchísimo por eso os animo si tenéis dudas si tenéis consultas que visitéis a vuestro cirujano plástico a través de la webcam a través de vuestros teléfonos móviles a través del ordenador sin ningún problema porque son un tipo de visitas que os va a aclarar muchísimo las dudas que os va a ayudar muchísimo para tomar decisiones y que no hay ninguna dificultad en poderlas realizar en la situación actual que evidentemente no es la mejor del mundo y esperemos que termine pronto pero con estas herramientas podemos acercarnos un poquito más a nuestros pacientes y os animo a que lo probéis en cualquier caso sabéis que siempre nos tenéis disponibles en nuestros canales y que cualquier duda que tengáis solo hay que pedir una visita con nosotros para que os podamos atender a través de una videollamada y que podamos hablar tranquilamente sobre cualquier tema de cirugía o de medicina estética que os preocupe ¿de acuerdo? cualquier cosita ya sabéis dónde podéis encontrarme en la visita que le han pero hub tapas que leur que sur